Es mi mente La trampa de mi carne Huele rico Es para envenenarme Colores De cosas importantes Mucho ruido Para desconcentrarme Mucho sueño en la parada Esperando news Derrotero interminable Cargando mi propia cruz Bailo, canto, río Y juego a no sufrir Bailo, canto, río Y juego a no sufrir Gana el frío Intenta despertarme La rutina Consigue amontonarme La nostalgia Se empeña en desgarrarme Mi vacío No tiene ni siquiera No tiene ni siquiera aire El calor de un quinta apenas Vas Va estirando la cadena Cual si fuese Cual si fuese Alguna cosa Canto, río Canto, río Y juego a no sufrir Bailo, canto, río Y juego a no sufrir Bailo, canto, río Canto, río Canto, río Bailo, canto, río Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.